Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaranillo y te invito a que veas la siguiente información. Cada año, de un promedio de 5 a 15 elementos de seguridad y policía vial, reciben su aguinaldo y abandonan su trabajo en la corporación, buscan regresar meses después. Este dato fue revelado por Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana, asegurando que se evalúa si pueden o no regresar. Durante la ceremonia de entrega de premios a 20 elementos a través de la Fundación León Agradecido, el secretario reconoció esta situación y pidió a los elementos evitarlo. Explicó que durante años, antes de que se cierre la liquidación por ley, los elementos piden ingresar y es el Consejo de Honor y Justicia quien define si puede o no volver, de acuerdo con su expediente laboral, y después de haberse retirado tras recibir el aguinaldo. Justicia con excelencia e innovación. El director de Tránsito y Movilidad del municipio de Guanajuato, Alejandro Barbarino, aproximó que cerca de 20 unidades del transporte urbano podrían salir de circulación tras vencer su vida útil en 2023. Actualmente, el parque vehicular se integra por 220 unidades concesionadas, de estas, el 50%, es decir, 110 vehículos, están fuera de circulación tras detectarse fallas mecánicas o porque vencieron su vida útil. De acuerdo con esta información, en 2023 ascenderá a casi el 60% los camiones fuera de ella. Lo anterior lo informó el director en respuesta a la regidora Paloma Robles Lacayo durante la reunión que sostuvo el ayuntamiento con concesionarios. De acuerdo al reglamento, la vida útil de las unidades se expira cuando cumplen 10 años. Sin embargo, se puede otorgar una prórroga de hasta 5 a camiones y camionetas mientras aprueban la revista mecánica. De acuerdo a la información que dieron los concesionarios del transporte, renovar cada unidad cuesta casi 2 millones de pesos. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83.125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Por si te lo perdiste, Donovan Carrillo Suazo, patinador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, demostró su talento e hizo brillar la pista de hielo en las fiestas de diciembre de Celaya. Acompañado por la música de Noche de Paz, Donovan se proyectó en la pista y cada uno de sus movimientos fueron ovacionados por los cientos de celayenses que acudieron al Parque Morelos. Donovan cortó el listón rojo para inaugurar la pista de hielo, la cual estará en funciones hasta el 15 de enero, acompañado por autoridades municipales y del Estado. Al terminar su rutina, recorrió la valla de la pista para saludar al público y despedirse de Celaya. En nuestro portal puedes encontrar una galería con los mejores momentos del patinador. Revista la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!